Hola, buen día, soy Carmen Flores, madre de familia de la primaria Ricardo Flores Magón. A través de este mensaje, quiero agradecer al personal que labora en la primaria Ricardo Flores Magón, de la zona 22, perteneciente al sector 7, por su gran labor que hacen día con día con nuestros niños. El día de hoy la contingencia nos hace darnos cuenta a los padres de familia la gran importancia y el gran trabajo que tienen los docentes. Aprovecho esta oportunidad para felicitarlos y para felicitar a mis queridos docentes que me acompañaron a lo largo de mi vida escolar. Muchas felicidades, mis queridos maestros. Solo puedo decirles gracias.